Bien. Medallas tenemos todo el mundo, ¿sabes? Pero vida... Vida no hay tantas como medallas. Vida se lo agarra una, desgraciadamente, y ser muy corta. Por eso mismo. Y no sé tú, pero a mí me gustaría alargar la vida lo máximo posible. Claro. Por eso te comentaba lo de... Bueno, por eso. Llevar... El estado en plan los dos, ¿sabes? Pues a mí me parece bien, sí. No sólo porque vamos a estar más... No, sino porque... Sino porque vas a estar tan bien seguro, claro. A mí también me gustaría pasar más, tampoco. No, no, no. Ya sea profesionalmente, o... O personalmente. No, a ver... Las cosas como son, a mí también me está arrepiando, ¿verdad? Bueno, pero después del encargado de mañana... ... literalmente no hay nada que lo evite. No, así que... Quitando que seguramente vuelva la... ...la compañía que tenía antiguamente. Que, bueno, esa no va por contrato, así que no se preocupe. Seré totalmente... ...totalmente suyo como empleado. Así que no habrá mucha... mucha disputa con ella. Es que estas arturas y uno replanteado... ...quien realmente ser... ...el bueno. Tipo entre los xerifos o la otra gente. ¿Por qué? Porque realmente los que... A ver, los violetas, esos no... ...no estoy hablando de ellos, ¿vale? Esos son malos porque... ...no sé. Los... ...los... ...los... ...los gominolas y los... ...los italianos... ...son... ...la misma calaña, prácticamente. La parra, por ejemplo, la gente con la que hemos estado hoy... ...solo querrá ver lo que les pertenece. Cosa que les han arrabatado los xerif. Han buscado ellos la bronca entre lo que pago. De hecho... ...no lo es culpa de tener una inquina porque... ...el día... ...hay algo... ...es que no sé si te conté todo lo que pasó. Eh... ...hablé de... ...lo que pasó en la... ...en la toma de... ...recursos, o...? Me dijiste que un boterroteo... ...que se les harían estos tres muros. Exacto. Bueno, pues lo que... ...lo que sucedió... ...mientras Finn y yo estábamos procesando a uno... ...fue que en la colina... ...vimos un caballo... ...con dos personas. ¿Sabes? A mí me vieron la cara. ...y a Finn también. Con lo cual... ...muy posiblemente... ...también los tengan... ...cierta inquina porque saben que nosotros estuvimos... ...en ese momento. ...no he cambiado. Por eso tampoco los... ...termino de equipar por... ...vale. Por nada. Yo no le siento de nada tampoco, como si me quieran apuntar con 4 revolver en la cabeza mientras a ti no te hagan nada. No, no te voy a engañar, que antes me había puesto un poco a pensar. Lo noté, creo que lo noté, pero no hay razón. Pero bueno, es lo que toca. Además, entiendo perfectamente que se tengan que hacer locuros, en verdad. Es decir, te recuerdo que la primera vez que aparecimos, literalmente me apuntó el tabernero con una escopeta en la cara. Es normal tener que hacerse duro en situaciones así. Yo, por ejemplo, la duro desde que llegué, lo pasé. Tengo un montón de negocios aquí. ¿Qué crees que se ha confiñado por allí? ¿Tú? ¿Eres un trocito de pan? ¿Qué? Está rico mi palestra, lo intento. ¿Recto o a la derecha? ¿Recto o a la derecha? ¿Qué? Está rico. ¿Verdad? ¿Eres un trocito? ¡Eres un trocito! No, creo que lo hagan por allí. ¿O, o, 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 o? ¿No? No, 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 no. ¿Qué? ¡Eres un trocito! ¿Éres un trocito? ¿Qué? ¿Qué? De frente. Pero bueno, he dicho que he equivocado bien, porque a ver, esa gente es que no es mala. Yo creo que si, después de tomar el perro y lo que es suyo, creo que vamos a tener más problema con ellos. No. De hecho, después del problema, en la próxima vez que volvamos, ya será simplemente por tomar alguna cosa y ya. De hecho, ya los escuchaste, si es que yo creo que lo hemos caído hasta bien. A ver, yo la verdad no salí fuera porque ese ambiente me pone algo tensa, no quiero tener un fallo de golpear alguno. Sí, sí, sí. Te entendí rápido. De hecho, el totalmente mascarado, no el carnero, sino el otro, lo dejó bien claro, en plan, a ver, normal que esté tensa, ¿estás todo el caso rondando? Es que al final veía que se me escapaba el puño y es como, ¡ay! Ya, 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 ya. Por eso, o sea, me preocupé cuando no te vi, pero te vi con un perro y dije, bueno, está bien. Ya había perritos y estaba con ahí... Solo que el de fuera sí que... Ahí el de fuera, el carnero, no, el otro, se preocupó un poco porque como era de noche... mejor que esté dentro. Pero es lo que dije, si hubiesen querido hacer daño, lo hubiesen hecho hace mucho. Y de vuelta, al menos, no nos cruzamos con los que quiero pensar que era en el barón rojo. ¿Eso? O... O de repente el color no era significativo. Sí. Es como le dije a alguien. ¿Arriba? Ok. Nos encontramos, nos pararon porque obviamente nos chocamos con ellos, y no hicieron nada, simplemente preguntaron. ¿Qué sentidos revolveréis en mi espalda? A ver. Yo creo que casi os matáis mutuamente los caballos, con lo cual, yo creo que justificación la verdad es que sí cabía. A ver, que podría haber hecho yo lo mismo, sacar el arma, pero claro, dos contra uno, no sé... Tres, tres. Eran tres. Bueno, claro. A ver, pero no estaba contigo. Pero ese clip te lo bajas de una. Sí, sí. No te voy a engañar, yo es que cada vez que veo a alguien de rojo no me siento muy en peligro. No sé, a mí se arme indiferente, así que nosotros vestimos de rojo y no somos mal así. Vale, vale, vale. Parece genial. funktioniertando aivan más, ¿Y qué te parece si pasamos la noche en el sitio donde me estás llevando? ¿En dónde? No sé, me estás llevando a ningún lado, ¿no? Estoy... Bueno, va de paso. Pues lo digo, porque como se nos va a hacer tarde. Entonces aprovechamos, hacemos una fogata en el sitio. No quedamos hablando un rato. ¿Veos? Y ya podemos echar la noche. Me parece bien. No quedamos. No quedamos. ¡Gracias! Si quieres podemos ir un poco más rápido incluso a llegar a la zona y acampamos allí. Ah, o sea, me puedo... puedo aguantar un poco más, pero lo digo porque volver sí que no vuelvo. Bien, bien, te preocupes de tampoco estar ya... mucho poder. Sí, ¿no? Muchas emociones. Si llegamos hablamos un rato y descansamos casi. ¡Gracias! 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 Y ya está.